Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Seguro que a ti, al igual que a mí, nos han trolleado muchas veces. Especialmente en la era de las clases por Zoom, donde muchos podían trollear como que no existiese un mañana. Y bueno, para todas esas personas que fueron expulsadas de la reunión de Zoom por estar trolleando, ¡efé! Sin embargo, hoy te voy a contar la historia del mayor trolleo de toda la humanidad. Un trolleo tan grande que está en los libros de historia y sobre todo, cuyo objetivo no fue únicamente decir LOL, sino de hecho salvar al mundo entero. En el capítulo de hoy, el mayor trolleo de la historia de la humanidad. Comencemos. Esta historia tuvo lugar en la misma época en la que ya hemos hecho algunos videos. Ya sabes, una época que fue muy muy fea, pero con unas excelentes historias. La segunda guerra mundial. Ok, aquí está el escenario. Hitler tenía invadida toda Europa continental. Mientras tanto, los aliados, que en ese momento ya incluían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, sabían que necesitaban recuperar el norte de Francia para poder contrarrestar a los alemanes. Y por eso mismo, Hitler estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que eso suceda. Y uno de sus mayores esfuerzos era el Muro del Atlántico, un sistema de defensas que se extendía desde España hasta Dinamarca. Era bastante largo, principalmente con esas X-metálicas que se ven en muchas películas de guerras, que por cierto se llaman erizos checos, y muchos fuertes con torretas y cosas por el estilo. Por lo que entrar a Europa no iba a ser lo más fácil del mundo para los aliados. Entonces, los aliados decidieron que para lograr entrar a Europa con el menor número de bajas posibles, iba a ser necesario una distracción. Y vaya distracción que se inventaron. Ellos tenían un punto muy cercano entre Europa continental y el Reino Unido, que era entre el paso de Kalais y Dober. Y por estar tan cerca el uno del otro, era justamente uno de los puntos más vigilados del mundo entero en ese momento, ya que Hitler justamente esperaba que si los aliados atacaban, posiblemente ese sería uno de los puntos más obvios para atacar. Así que los aliados decidieron crear un ejército falso, hecho de globos, de madera, de plástico y literalmente todo material que sea convincente para que Hitler se creyera que en efecto los aliados iban a recuperar el paso de Kalais, desde Dober. Este ejército falso fue creado ni más ni menos que en Hollywood, donde se les pidió ayuda a los creadores de sets para películas para que diseñaran este ejército falso. Entonces, se crearon tanques de guerra inflables, que cualquiera podía levantar con una sola mano, camiones inflables, barcos falsos para el transporte de tropas que flotaban sobre barriles vacíos, aviones de madera, entre otros engaños más. Pero esto era solo la primera parte del máximo trolleo de la historia. ¿Cómo? ¿Sabían que ellos debían trollear posiblemente a una persona muy difícil de engañar? Digamos que ellos debían llevar la treta a un nivel nunca antes visto. Entonces, ellos llevaron el engaño a tres niveles. 1. La inteligencia y el espionaje. Los aliados comenzaron a emitir mensajes falsos sobre un ataque al paso de Calais, en frecuencias de radio que ellos ya sabían que los alemanes estaban espiando, con lo cual despertaron las sospechas del enemigo, mismos que enviaron aviones de reconocimiento hacia Dober, donde ellos pudieron ver claramente una fuerza de ataque de más de 30 mil soldados con tanques, camiones, aviones y buques de transporte listos para reconquistar Europa, que obviamente, como estaban desde el cielo a cientos metros de altura, nunca se pudieron dar cuenta, nunca se pudieron imaginar que todo suena falso. 2. Llevaron al mismísimo general George Patton a Dober para que él se pasee por las calles, y con eso los espías enemigos pudiesen verlo en carne y hueso al mejor general de todas las fuerzas aliadas, mismo que sería el candidato obvio para liderar un ataque tan grande. Solo que él había sido suspendido del servicio unas semanas antes por abofetear soldados. Pero, por suerte, esto no lo sabían los alemanes. Y tercero, los aliados liberaron a un soldado alemán que tenían prisionero, y le dejaron ver los campamentos llenos de tanques de guerras, de soldados, de aviones, de buques. Pero no los falsos, sino los verdaderos. Y lo que hicieron para engañarlo fue cambiar los letreros de las ciudades, de las carreteras, para que él piense que él está en Dober y no en Hamspyr, que era donde se estaba el verdadero ejército que sí estaba preparado para atacar, pero no al paso de Calais, sino a Normandía. Con esta serie de troleos de nivel leyenda, lograron lo que nadie había logrado en muchísimos años, engañar al mismísimo Hitler. El dictador alemán había mordido perfectamente el anzuelo. Entonces él comenzó a movilizar buena parte de sus tropas hacia el paso de Calais, esperando un inminente ataque, el cual lastimosamente nunca llegó para él. Y solo pudo suponer cuando se enteró que los aliados estaban atacando Normandía, su reacción debió haber sido algo como esa. La batalla de Normandía, también conocida como el Día D, fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Fue el punto donde, por fin, los aliados lograron revertir la balanza hacia su favor. Porque antes de dicha batalla, los alemanes parecían ser simplemente imparables en Europa. Y fue justamente gracias a que se armó el plan de troleo más grande y complejo de toda la historia de la humanidad, que el mundo logró vencer a los nazis y ser libres de este mal. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Esto fue Hoy Aprendimos. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete, dale a todos esos botones que tienes ahí abajo. Te aseguro que te van a gustar los videos que hacemos aquí en Hoy Aprendimos. Nos vemos en el próximo episodio.